El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron hoy el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas. En el acto estuvieron presentes los presidentes Raúl Castro de Cuba, Michel Bachelet de Chile, Nicolás Maduro de Venezuela, Enrique Peña Nieto de México, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Danilo Medina de República Dominicana y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entre otras personalidades. La Organización de las Naciones Unidas será la que recibirá la totalidad de las armas de las FARC, las cuales serán fundidas para usarlas en tres monumentos que se colocarán en diferentes regiones de Colombia. Tras la firma, los presentes se pusieron de pie y aplaudieron el hecho que pone fin al conflicto más antiguo del continente americano. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.